Hola que tal amigos, bienvenido a tu canal ZeusJR Este es el avance de Hexaclone Estados Unidos Veremos que nos prepara el avance para el domingo 1 de marzo En el avance veremos que se jugará el juego más importante de la competencia Ya que esta vez se luchará por la lucha de la eliminación Donde ambos equipos corren el riesgo de perder a un integrante valioso para ellos Donde veremos que los contendientes quieren que los rojos pasen esta vez la experiencia de perder a un integrante Porque ellos saldrán a defenderse con uñas y dientes ya que no quieren pasar otra vez una despedida dolorosa Ahora bien, los contendientes tienen una ventaja competitiva por haber ganado el día de hoy Y su ventaja fue escoger primero en la primera ronda y esto les va a ayudar demasiado a ellos Ya que estará en riesgo un hombre para los azules y sería Isaí Vidal Porque si llegaran a perder los contendientes, él se estaría enfrentando a Elias Tirado Ya que Jorge Mertel no puede ser escogido en la competencia para el juego de eliminación Ahora bien, me pregunto que tanto estará haciendo producción con Jorge Mertel Ya que no puede pasar a competir en los circuitos porque sigue lastimado Mejor deberían de sacarlo y traer a alguien más Para que ayude a los contendientes Ya que él nomás está sentadito viendo la batalla de su equipo Y no ayuda en nada Aparte sería muy injusto si ellos perdieran y se fuera un integrante que si está ayudando al equipo O al menos lo está intentando, ¿no creen? Por otra parte, por el equipo de los famosos corren peligro las mujeres Entre ellas se encuentran Kareli, Yamilet y Alejandra Así que tendrán que echarle ganas el domingo si no quieren irse una de ellas Ya que Alejandra no hizo ningún punto Al igual que Yamilet y Kareli solo entregó un solo punto para el equipo Así que chicas, tienen que salir con todo Contra unos contendientes que saldrán animados y listos en defenderse Para permanecer unidos unos días más Ahora bien, se anda rumorando que el domingo se va una roja ¿Qué tan cierto será este rumor, amigos? Ya que si pasa, se estaría anivelando los dos equipos en la competencia Porque famosos tienen a una chica de más ¿Y ustedes qué piensan, amigos? ¿Qué equipo perderá el juego de eliminación el domingo? ¿Será contendientes o serán famosos? ¿Y creen que se cumplirá el rumor? Díganmelo en sus comentarios Ahora los dejo con mi hermano para ver qué pasó el día de hoy Hey, hola, ¿qué tal? Amigos y amigas En este video vamos a hablar de Exatron Estados Unidos Lo que vimos el día de hoy Viernes 28 de Febrero Y también vamos a hablar De lo que veremos este domingo 1 de Marzo Así que si quieres saber más Quédate en este video Empecemos hablando del capítulo del día de hoy El beneficio Bastante malo Sinceramente El beneficio consistía que para el duelo de eliminación Iban a tener cierta ventaja La cual sería Congelar a un participante en la primera ronda Otro premio incluía Elegir Todos los duelos de la primera ronda Y esos eran los premios A mí este tipo de premios No me gustan Porque No es una muy clara ventaja Creo que una ventaja Hubiera sido Congelar a un participante A un atleta Todo El El programa Todo el día de De salvación Eso sí hubiera sido Una ventaja Pero bueno A pesar de ser una ventaja mínima Aún así Ambos equipos La querían Otra observación Que les puedo dar Es que A pesar De que no fue un gran premio Se esforzaron Ambos equipos La situación De los contendientes Va mejorando En ciertos aspectos Hay participantes Que Que suman Muchos puntos Pero hay otros Que pierden Otros muchos El día de hoy Isai Vidal Cargó Prácticamente Todo el equipo Y si no me creen Pues ahí les va La tablita De palomitas Y tachitas Para que Ustedes mismos Juzguen La situación De los contendientes Teniendo la tablita De palomitas Y tachitas Observen Elías tirado De mariaqueta La cantidad De veces En la que perdieron Creo que si Esto no hubiese sido así Incluso Si Si ellos No hubieran participado El equipo De los contendientes Fácilmente Conseguía la victoria De manera fácil Y eficaz Pero bueno De Elías tirado Yo no tengo mucho que decir Ha demostrado En muchas ocasiones Que puede ser importante Para el equipo En el caso De mariaqueta Ya preocupa Su situación Ha manifestado Muchas veces Que no le gusta Estar ahí Que le da sueño Ha demostrado Poco interés Ha demostrado Poco entrenamiento Y poca evolución No soy yo Para juzgar Pero Tal vez El Hexatron No sea para Mariaqueta Aunque todo Puede cambiar O sea Hoy probablemente Estoy hablando Cosas malas de ella Pero a lo mejor El día de mañana Mejora Y consigue Mejores resultados Recordando El caso De Melanie Quien también Se le criticaba Por no sumar puntos Pero Esta semana Consiguió Por su propio esfuerzo Una medalla Una medalla De Hexatron Que significa Una vida extra Así que Con esfuerzo Todo se puede En el caso De los contendientes Tienen que mejorar Lo más pronto posible Su situación Ya preocupa Principalmente Porque Han perdido Muchos duelos De salvación De forma consecutiva Y no querrán perder El cuarto juego De salvación Consecutivamente Eso ya significaría Un golpe Muy duro Para ellos Pronto Van a llegar Los refuerzos Eso si Ya se los puedo Asegurar Pero Que lleguen Los refuerzos No significa Que Que vaya A mejorar El equipo Aún Tiene muchos aspectos Y esperemos Que los refuerzos Realmente Ayuden A los contendientes Porque si no Esto se va a volver Cotidiano Y es lo que no queremos O por lo menos No De mi punto de vista No quiero No quiero ver Ganar Siempre Al mismo equipo Quiero que haya A lo largo De esta semana Los contendientes Ya ganaron En dos ocasiones Y justamente En esas dos ocasiones Los Los premios Fueron Los de menor valor Uno fue La visita Al concierto De Ozuna Y otro Ha sido Este Este beneficio Que probablemente Ni les ayude Para este domingo Pero bien Creo que lo importante Es que han conseguido La victoria Han podido ganar Y esas victorias Que han conseguido Esta semana Les va a ayudar Más adelante Pero aún así Que hayan ganado Creo que no Hay mucho Que festejar Pues fíjense Quien hizo El 80% De las victorias Del equipo Como se puede ver El 80% De la victoria Fue De parte De De parte De De Ni Cayu Y De Isaí Vidal La situación Es crítica Para los contendientes Prácticamente Gracias a Ellos dos Ganaron Y si La estrategia Es importante En Este reality Muy importante Pero no se pueden Basar En dos Participantes Para conseguir Los triunfos Esperemos Yo sinceramente Espero Que se pueda adaptar Los contendientes O de alguna U otra forma Mejoren Haciendo que Todos Ganen Otra de las Razones De por qué Ganó El equipo De los Contendientes Fue porque Melanie No Participó Mucho Se Lastimó Haciendo que Denny Cayu Pasara En más Ocasiones Pasando en más Ocasiones Pudo sumar Más puntos De Lo común Por eso Tiene tantas Victorias Por eso Consiguió Tantas victorias El día de hoy El premio Que se llevó Los contendientes Fue el de Elegir en la Primera ronda Un premio Bastante Bastante Malo Creo que No tiene Mucho beneficio Aunque Si lo utilizan De forma Estratégica Pueden Conseguir La victoria Por mi parte Sería todo Si te gustó El video Apóyame Con tu like Y suscribiéndote Al canal Y gracias Por tu atención Hasta mañana Chau Chau Chau